El programa de mantenimiento y transformación de los servicios en las bodegas ha permitido recuperar la imagen y variedad de surtidos. Se ofrecen los artículos de la canasta familiar normada y algunos vinculados al encadenamiento productivo. Esto ha propiciado que en la provincia de Santiago de Cuba se fortalezcan las actividades de desarrollo del comercio interno, alcanzándose una mayor gestión y el cumplimiento de manera gradual de los ciclos de distribución. Nosotros diariamente tenemos aproximadamente de 7 a 8 transportistas privados que nos están apoyando con la distribución y gracias a eso hoy estamos llevando todos los productos a la población que tenemos disponible en nuestros almacenes. No solamente es la canasta básica, en el caso de los productos secos, también esto está en la distribución de la leche de los niños o la distribución del pan de la canasta básica. Por ejemplo, la forestal nos ayuda o la agricultura nos ayuda con los carros de triple tracción para ir a los barrios vulnerables, a los de difícil acceso. Tenemos también que distribuir mercancías con bases de carga mular a través de áreas de mulos. Eso lo tenemos concebido también. Tenemos las bodegas que tienen doble piso. Para un momento determinado se afecta algo y sin embargo ya en ese lugar donde es difícil ir, aunque sea una vez al mes, pero ya tenemos ahí asegurada la canasta para el mes siguiente. Los bancos contenedores, que también no se habla mucho de ellos, creo que son uno de los elementos fundamentales y constituyen la columna integral de la economía de la empresa, teniendo en cuenta que son vínculos directos con las vieras extranjeras. También han registrado en los primeros meses del año un incremento significativo. Yo creo que hay una mejora en este sentido. Mucha materia prima, materiales, productos alimenticios también, donaciones de distintos países hermanos también se reciben en estos juzgues y la estadística ha registrado un incremento considerable. Alternativas como la implementación de las casas comisionistas y la digitalización de servicios y sistemas de pago aportan nuevas oportunidades a las ventas. Continúa el proceso de transformar la cultura organizacional en este tipo de asistencia. De ahí que se apliquen otros métodos y estilos de trabajo para garantizar la alimentación de la población. Roger Sánchez Aspron y Nora Ladies Becerril Caballero, Canal Cubano de Noticias.